del programa, segundos apenas, arrancan los competidores, la partida es perfecta, en la primera sabatina en el Aural Park, viene rápidamente por la parte externa, Star With Jess a tomar la punta, ataca por la baranda, el número uno, el ejempar Power Back, viene a buscarlo y trata de desplazarlo y lo consigue, en el tercero se viene acomodando el número cuatro, el ejempar en Conquer Spirit, en el cuarto por la parte externa está el ejempar Boran Thor, luego viene quedándose Dynas Knight por dentro, primero, mientras que el número seis Cecil de Lyon se ha quedado bastante lejos en la última colocación, domina Star With Jess nuevamente, saca ventaja de tres cuartos de cuerpo sobre Power Back, ataca Boran Thor, por la parte externa pasó el tercero, en el cuarto en Conquer Spirit, en el quinto viene apareciendo por la parte de central de la cancha, el ejempar en Cecil de Lyon, que queda en los últimos lugares, 23-3, el parcial para los primeros 400 metros, Star With Jess está delante, ataca Boran Thor por la parte externa que pasó el segundo, Power Back queda en el tercero, en el cuarto se mueve Cecil de Lyon ahora, deja en el quinto, el ejempar en Conquer Spirit, mientras que Dynas Knight, el número 13, quedó muy lejos en el último lugar, 47-2 para la media milla, Star With Jess está en las manos de Sheldon Russell, ventaja de dos cuerpos claros sobre Boran Thor, en el segundo aparece Power Back, en el cuarto Cecil de Lyon, cuando ingresan ya a la recta final de Laurel Párez, la primera competencia sabatina, Star With Jess está crecido en punta, el pupilo de Hugh McMahon, insiste para el segundo, el ejempar Boran Thor, atropella Power Back para el tercero, pero que va, les va a ganar el 7, Star With Jess, trae ventaja de dos cuerpos, sigue la presión del 5, Boran Thor, pero viene un poco lejos, domina Star With Jess con Sheldon Russell y no puede, pero en la primera competencia de hoy, en la hora del par, se la lleva Star With Jess, número 7, segundo Boran Thor, tercero para el ejemplar Power Back, cuarto Conquer Spirit.